¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que nuestra patria está llena de gente con terror a que le roben lo justo? Estoy segura que tú vas a hacer que ese miedo se pierda. ¿Amas al Perú de verdad o es solo una frase? Si es de verdad, entonces que tus decisiones sean lo más justas posible. Que haya justicia de verdad. Acuérdate que quien dice una cosa y hace otra es un farsante y tú no lo eres. Un juez, un fiscal, justos son una ventana que nos acerca a esa hermosa realidad con la que tantos peruanos soñamos. Queremos un país sin miedo a que la justicia nos ataque. Tú eres uno de esos probos que va a hacer que alcancemos nuestros sueños. Objetividad y razón es el sexto mandamiento del decálogo del juez. Evidentemente, el juez que es un tercero independiente y que va a recibir el conocimiento de las teorías de los casos que presentan las partes en el proceso. Por ejemplo, en el proceso penal, el acusador social, el representante del Ministerio Público y el abogado del imputado. Cada uno de ellos buscando sus objetivos y sus propios intereses en un proceso civil o laboral. El demandante y el demandado presentando los argumentos correspondientes de sus respectivas teorías del caso. En cualquiera de ellos, el juez siempre se presenta como el sujeto imparcial que no conoce estas teorías del caso, sino hasta el momento en el cual le son presentadas. Y el juez debe resolver en función de lo que señala precisamente este mandamiento. Objetividad y razón. La objetividad implica no dejarse ganar por apasionamientos personales, ni siquiera cuando alguna de las partes procura provocar la reacción negativa del justiciable por afanes inconfesables o mezquinos. El juez debe mantenerse incólume y con una personalidad lo necesariamente propia del cargo que está ejerciendo para actuar con objetividad. Y con el uso de la razón. La razón significa precisamente pensar en cuanto respecta a la resolución del caso de una manera tal en la que en una unión entre criterios lógicos, teóricos y prácticos pueda construir una decisión que se convierta entonces en el producto de la resolución del caso concreto y que tienda a encontrar la paz social entre las partes. El juez debe mantenerse ganar por apasionamientos personales, teóricos y prácticos, teóricos y prácticos, teóricos y prácticos, teóricos y prácticos. Gracias. 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 Gracias.